Hola, buenas noches A ver, todavía no me aparecen los comentarios Ahí, ahí van apareciendo Hola a todos Hola Lidia Loera, buenas tardes ¿Cómo estás? Van despacito los comentarios, no sé qué pasa Pero bueno, ya se va a normalizar Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Marina Maggi, hola, ¿cómo estás? Grace Gal, buenas noches A ver si tengo desactivado Carolina Palavecino de Tucumán, muchas gracias, gracias por acompañarme Claudio Rodríguez, buenas tardes Estela Varela, hola, sí, de nuevo por acá Susana Batista de Córdoba, muchas gracias, gracias por acompañarme, muchas gracias a Artística Monitor, a Cristina Esperante por la invitación, muy muy feliz Así que bueno, hoy vamos a trabajar, vamos a reciclar unas macetas para convertirlas en objetos decorativos Súper, súper, súper fácil el trabajo y lo van a poder realizar sin ningún problema A ver, ahí se me congelan Norma Aguasol de Jujuy, muchas gracias Vivi Fer de Chaco, un beso enorme Bueno, vamos a ir compartiendo, así me ayudan, nos sumamos, somos más Y podemos comenzar a trabajar, ¿sí? Si pueden ir compartiendo, les agradezco muchísimo Gabriela Medina, hola, ¿cómo estás? Ahí nos voy viendo, van apareciendo de a poquito Bueno, mientras les voy contando ¿Sí? Ahí mientras van compartiendo Y van apareciendo los comentarios de a poquito Les voy contando, vamos a trabajar con estas macetitas plásticas Que venden en el vivero o en los gazares Son muy, muy económicas Griselda Rojas, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme, un beso enorme Son muy económicas, fíjense La verdad que son muy fáciles de conseguir Ya vienen inclusive con los agujeritos hechos abajo Así que, Angélica Regalería, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias Bueno, ahí de a poquito se van sumando No sé si es el internet Ustedes avísenme si se ve bien Marcelo Ledesma Besos, muchas gracias Besos enorme Avísenme si se ve bien, se escucha bien Así es, comenzamos Porque lo veo medio... Pasan muy despacito los comentarios Como que está tildado Bueno, como les decía, vamos a trabajar con estas macetitas plásticas y un recorte de fibro fácil cualquiera que tengan en la casa O bueno, pueden buscar una madrera, esto es un recorte de fibro fácil de MDF, ¿sí? Que tiene una base de pintura de la tiza blanca Ana María Paradí, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias Lisa Alcaraz Muchísimas gracias Como les decía, Griselda Rojas, clase compartida, muchas gracias, muchas gracias a los que van compartiendo Se veis, se escucha bien, muchas gracias, muchas gracias Bueno, entonces como les decía, vamos a trabajar con estas macetitas plásticas, ¿sí? Que son súper económicas Y vamos a trabajar con un recorte de MDF También pueden usar cualquier envase, por ejemplo, de queso crema, de queso blanco, digamos, lo que son para untar O cualquier potecito plástico que tengan, también lo pueden usar, no hay ningún problema Yo, la verdad, no tenía, por eso he comprado estas macetitas, pero son muy, son muy económicas Son ideales como para poner cactus o suculentas Y ahora, bueno, que viene el Día de la Madre, es algo fácil y que pueden hacer para vender ¿Sí? Buenísimo, Sandra Moretti, muchas gracias, un beso enorme Aquí andamos, muchísimas gracias Bueno, por supuesto vamos a trabajar con todos los productos monitor Vamos a trabajar con pintura latiza, vamos a usar acrílicos Les voy contando más o menos que vamos a usar Mientras, ahí se van sumando Vamos a usar pintura latiza color agua marina Bueno, este color he elegido yo, ¿no? Ustedes pueden usar el color que ustedes quieran Esto es pintura latiza turquesa Este es un pintura latiza color cemento, me encanta Muchísimas gracias, Artística Monitor, muchas gracias, Cris, un beso enorme Gracias, gracias, un orgullo de estar en el staff de Monitor Todos artistas geniales y los productos increíbles Bueno, vamos a usar el color cemento también Para hacer unos detalles Y para otros detalles también he usado Que la verdad que amo este producto Es un texturador de superficie En este caso he usado el medio ¿Sí? Milagro de San Luis, muchas gracias Desde Salta, bueno, un beso enorme Y vamos a usar acrílicos En este caso yo tengo este mayor otoño ¿Sí? Bueno, el negro dorado que lo amo Y el blanco Y después para terminar el trabajo Vamos a barnizar y proteger con un barniz satinado Lo bueno es que los barnices que son al agua O sea, nos estropeamos los pinceles Así que está genial Bueno, vamos a comenzar a trabajar ¿Les parece? Buenísimo Vamos a tomar nuestra macetita O nuestro envase plástico Ya les he dicho que pueden usar los quesitos A pesar de que la pintura a la tiza monitor Agacha muy bien, perfectamente En todas las superficies Incluso el vidrio o el metal De todas formas, como voy a usar porcelana Hola Cari, muchísimas gracias por estar Carina Cardoso De los sellos azul láser Vamos a usar Cari sellos también No podían faltar los sellos de azul láser Así que sí los vamos a usar Muchísimas gracias Vamos a tomar María Inés Belisagüe de Pinamar Muchas gracias Vamos a tomar una lija Esta es una lija Número Ya le voy a decir A ver Es bien finita Esta es una lija al agua 220 Cualquier lija que tengan en la casa Y lo que vamos a hacer Voy a hacer un poquito de ruido Es La vamos a ir lijando Así a la macetita Para crear una superficie rugosa Esto es nada más Como para que se me agarre la porcelana No tengamos que estarle poniendo ningún otro producto Ni nada Porque como les decía Las culturas de la pizza monitor Tienen un excelente agarre En cualquier superficie Inclusive las que no son porosas Como el vidrio O el metal La podemos trabajar sin problema Y el plástico Por supuesto Pero Como yo voy a trabajar con porcelana Y Después lo vamos a pintar Le vamos a hacer Cintas técnicas Prefiero que esté bien Agajada la porcelana Así que directamente Con una lija Fíjense Ahí Ahí van a ver Queda como un polvito blanco Gladys Ortiz de Jujuy Un beso enorme Gladys Gracias por acompañarme Vamos a ir Si ahí se fijan Es como que se le iría raspando Rallando al plástico Y les quito Esa superficie Digamos Brillosa Generando Una superficie Con un mejor agarre Aparte para que la pintura También Delicia caballero Muchas gracias Gracias por acompañarme Vayan compartiendo la clase Así Somos más Y después el monitor Me invita de nuevo Si no Es decir No, no Nos junta La gente Nos suma Nos lo invitamos Bueno A los que Me quieran seguir Están Invitados Sería un gusto Para mí Mi Instagram Es Roberto Montero 7 Estoy preparando Varios Shil Van a ver Muchas novedades En mi Instagram Así que Los que puedan Y tengan ganas De seguirme Roberto Montero 7 Me siguen ahí En mi Instagram Y ahí vamos a hacer Varios trabajos Por supuesto Con productos De monitor Con productos De sellos Azul láser Así que Los invito A que me sigan En mi Instagram Después vamos a pasar Un Volcancitos de agua Jujuy Muchas gracias Silvia Moya Un beso enorme Silvia Brito De Tucumán Paerla Chaserreta Hola Carolina Junco Angélica Regalería Muchas gracias Gracias por compartir Vamos a pasarle Cualquier trapito Un poco húmedo Para retirarle El polvillo Ese excedente Vamos a dejar Esto un segundito Y vamos a trabajar Con el recorte De MDF Si Que Les decía Que ya le había dado Una base Con pintura A la tiza blanca Porque esto que la madera Tiene un color Medio marroncito Si no tengo Cuando trabajo con color Sobre todo con color claro Como por ejemplo Este yo voy a usar El agua marina Por ahí tengo que dar Varias manos Entonces yo prefiero Dar una base de blanco Y de ahí Con una o dos manos Ya cubro perfecto Lo que vamos a hacer Bueno Es muy sencillo Es una base Les muestro Nada más A modo Ilustrativo No le voy a dar En toda la madera Laura Salvatella De Mendoza Muchas gracias Gracias por acompañarme Vamos a tomar Un poquito De pintura a la tiza Y simplemente La voy a aplicar Con un pincel De cerda suave En este caso Una pinceleta Voy a Aplicar Sobre Mi Madera Sobre mi fibra fácil Si Ahí pues Fíjense Que es excelente El poder Cubritivo Que tiene Ahí con una sola mano Prácticamente Ya está cubierto Bueno Así de esta forma Vamos Vamos A cubrir Toda la madera Que nosotros vamos a usar La medida de la madera Depende De De la medida De la macetita Que ustedes tengan Y de Cuanto quieran Ustedes que ocupen O que sello Por ejemplo Van a usar Fíjense Si yo aquí En esta madera Uso este sello Me queda genial Porque abajo Puedo poner la maceta Y me queda bien Si Por ahí La maceta Es un poco Más chiquita Por ahí Puede ser una madera Un poco más chiquita Porque no nos sobre Tanto espacio Lidia Lo verá Que medidas Tienen MDF Este tiene 35 Por 18 En este caso La mía Pero como te digo Puedes usar La que vos tengas O pedir que te las recorten En base a La macetita Que vos Vayas a usar Si Bueno Como les decía A ver Alicio Desde Venado Tuerto Un beso enorme Santa Fe Muchas gracias Que más les quería comentar Ah Todos los productos Que usamos Todos los profes Del staff monitor Los pueden conseguir En las diferentes artísticas Y si no los consiguen Los pueden buscar En ámbar Insumos creativos Por internet Que hacen envíos A todo el país Si Ah bueno Ahí damos la base En este caso Recuerden Con pintura latiza Color agua marina Si Perfecto Bueno Una vez que nosotros Tenemos Aquí vamos A la magia Empezamos a aparecer Con las cosas ya Semiechas Una vez que nosotros Damos la base Con nuestra Con nuestra pintura latiza Del color Que nosotros Hayamos elegido Nos va a quedar Nos va a quedar Más o menos Así ¿Sí? Bueno Esta parte no Porque ya les voy a mostrar Cómo la hacemos ¿Sí? Si ustedes fijan Mi madera Aquí arriba Tiene un No muy bien Tiene una formita Y le eche un agujero Con el taladro Para después colgarla ¿Sí? Bueno O sea Ya tenemos Dada la base En color verde agua Es el color que he elegido Como les repito Puede ser el color que usted quiera Vamos entonces a trabajar Vamos a empezar a decorar Nuestra macetita Yo voy a usar un molde ¿Sí? Cualquiera Cualquiera que ustedes tengan Y si no tienen molde Lo pueden hacer a mano también Aquí me van a ir ayudando Para decirme Cómo lo vamos Cómo lo vamos decorando A la maceta Este molde es Una flor de lis ¿Sí? Hola Silvia González Desde Yo Santa Fe Max Figueroa Hola amigo ¿Cómo estás Max? Millón de gracias Por acompañarnos Genio Bueno Voy a tomar un poquito De porcelana De porcelana fría ¿Sí? Para colocar en el molde Como les digo Si ustedes no tienen el molde No se preocupen Pueden hacerlo Pueden colocarle un sello Un sello de azul láser Por ejemplo Un así Que sea un poco más chico Calza perfecto aquí ¿Sí? También lo consiguen En ámbar Insumos creativos A los sellos de azul láser Y Vamos a colocar entonces Un poquito Vamos a amasar Un poquito La porce Para darle elasticidad Cuando nosotros Trabajamos con sellos Uno de los secretos Muchas gracias Max Uno de los secretos Que les voy a contar Miren Yo armo Una gotita Que tiene como una punta Porque muchas veces Pasan Nosotros ponemos Porcelana en el sello Y de repente No se marca la parte central O no se nos marca Una parte importante Digamos Entonces yo lo que hago Es colocar Como si fuera una gotita Fíjense Con una parte más fina Y esa parte Es la que hundo Es la que hundo En la parte central Del molde Y de ahí comienzo A despachamar La porcelana Hacia los lados Del molde Que tengo O sea Hasta cubrir todo el molde Digamos Que es muy importante También Que la porcelana No salga De los bordes Ahora les voy a mostrar Que eso es muy común ¿Por qué? Porque después Me queda Una cosita gorda Aquí atrás Y cuando la tengo que pegar Sobre todo En una superficie lisa Y redondeada Como es La de mi maceta Me queda No me queda prolijo ¿Sí? Entonces ¿Qué tipo de porcelana? Cualquier porcelana Pueden usar En este caso Yo estoy usando Una porcelana Que es Que es De porcelana mamadora Porcelana fría mamadora Es Infinity Yo les muestro Pero pueden usar cualquiera Esta es Infinity De porcelana mamadora Que es Liviana Y flexible Miren Yo voy empujando Hacia adentro Hasta ver Todo el borde De mi molde Eso es muy Muy importante ¿Sí? Fíjense Ahí se puede ver Queda un poquito Se desprolijo No hay problema Voy a apretar Sobre La mesa O sea Alguna superficie Recta Que tengan Si me muevo Se mueve un poquito La cama No me reten ¿Sí? Y fíjense Ahí me queda Bien Bien Recta La superficie Fíjense Me queda bien Bien derechita Entonces Ahora lo que voy a hacer Es Me aseguro Me aseguro Que ya he cubierto Todo Todo El molde ¿Sí? Vamos A desmoldar Y me queda Fíjense Perfecta La moldura Pero es muy importante Seguir Los pasos En el molde La porcelana No tiene que ser Una cantidad Excesiva Eso por eso Es un Es un error Muy común De 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 todos En realidad Mis alumnos De todos De poner mucha cantidad De porcelana Y después Dificulta Al momento De Cuando uno saca el molde Tenemos todos unos bordes Gruesos Que no quedan bien ¿Sí? Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Vamos a colocar Un poquito Cualquier pregunta Que tengan Cualquier duda La van haciendo Que para eso estamos ¿Eh? Vamos a colocar Un poquito de cola De carpintero Yo la porcelana La pego con cola De carpintero Porque es Más fuerte Por ahí la cola Escolar O la cola De Que usan los chicos Para la escuela La plasticola Viene muy aguada Y no pega También ¿Sí? Entonces Pero yo prefiero usar La cola De carpintero Otra cosa importante Al momento De pegar molduras Que por ahí Se les doblan O se les empieza A despegar Del 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 frasco Sobre todo Si es circular La forma Es llevar La plasticola Hacia afuera Hacia Nos aseguramos Que nos queden Bien Bien cubiertos Bien cubiertos Los bordes O sea Que nos queden Con pegamento Los bordes Me voy a limpiar Un poquito Las manos Mientras Luego voy leyendo Graciela La higuera Hola ¿Cómo estás? Bueno Yo he usado Un desmoldante Que también es De porcelana fría Mamadora Y es un desmoldante Para porcelana Si no tienes Este desmoldante Puedes usar Aceite para bebé Puedes usar Aceite de cocina El que viene En aerosol ¿Sí? Cualquiera de esos Puedes usar Bueno En este caso Por ejemplo Yo Me parece Me ha parecido Más lindo Usarlo al molde Así Al revés ¿Sí? O sea que el diseño Más grande Lo tenga Hacia abajo Simplemente Lo que hago Recuerden Nosotros Hemos No No Por favor Gracias a vos Nosotros Hemos lijado Un poquito La superficie Para que tenga Mejor agarre Y lo que voy a hacer Es pegar Hola Graciela Graciela Alonso Genia Preciosa Las clases de Graciela No se pierdan Pueden entrar A la página De Artística Monitor Quedan grabadas Son geniales Si nosotros Vemos que nos queda Alguna Una imperfección Por ejemplo Aquí a mi Bueno yo que soy obsesivo Fíjense Ahí me ha quedado Un poquito De masa Simplemente Voy a tomar A ver Un pincel Que tenga Un poquito Más De punta Este puede ser Y voy a empujar Hacia adentro ¿Sí? Ahí logro Disimular Esa Pequeña Como Rebarba Que me había quedado De porcelana Del molde ¿Sí? Bueno Ahí Fíjense Ya va cambiando Ya no es Una maceta Plástica Común La vamos Modificando Y como les decía Está ideal Para regalar Ahora en el día De la madre O vender Simplemente Bueno Yo voy a usar Este otro moldecito Que es como una cuerda ¿Sí? Fíjense Vienen dos medidas Este molde De porcelana Fría Mamadura Si no tienen El molde Ahora les enseño Cómo hacerlo Vamos a tomar Un poquito De masa También está bueno Cuando ya trabajamos Este otro dato Que les Paso Para los que somos Mezquinos No tiramos Nada De masa Cuando Cuando por ahí La masa Se nos está poniendo Un poquito dura Para trabajar En Por ejemplo Lo que hacemos Modelado Para trabajar Muñecos Y esas cosas Es ideal Para usarla Con Moldes ¿Sí? Es ideal Ideal Usarla con Moldes ¿Por qué? Porque la masa Está con Como más cuerpo Como más durita Y Y copia Mejor Y es más fácil Maniobrarla Al sacar Al despegar Esos de los moldes Está genial Es otro Dato Vayan anotando Voy pasando Varios tips Vamos a Amasar un poquito Para darle elasticidad A la porcelana Esto también Es muy importante También es importante Que al momento De nosotros Colocar el molde No tenga grietas Porque después Cuando la porcelana Seca Tira un poquito Y esas grietas Se abren ¿Sí? Después empezamos A renegar Yo Voy a estirar Un poquito la masa Fíjense Yo lo que prefiero Hacer Cuando voy a hacer Un molde Es En este caso Por ejemplo Que es como una cuerdita Es imitar un poco La forma del molde En vez de ir poniendo Así de a poco Porque después ¿A qué me refiero Con de a poco? Les muestro Como para que me entiendan Voy a Poner aquí Un poquito de masa Después voy a poner Otro poquito de masa Que es lo que generalmente Hacen Pero ¿Qué pasa? Aquí No se ve La grieta Pero si yo Me fijo atrás Tiene la grieta De lo que yo he ido Sumando la masa Esa grieta Después Se va a secar Al momento Que la porcelana Se seque Va a tirar Y se va a abrir Y hasta eso Y hasta el trabajo Pegado Y vamos a renegar ¿Sí? Cualquier duda Me van preguntando No hay ningún problema Bueno Voy a colocar aquí En mi molde La porcelana Hago exactamente Lo mismo Que Hemos hecho En el anterior Tratar de que la porcelana No salga De los bordes La voy corriendo Si es necesario Ahí fíjense Muchas gracias Muchas gracias Me alegro Ojalá que te sirvan Después me cuentas Bueno Ahí Voy a Colocar La porcelana Aquí en mi molde Si me sobra Un poquito Lo que hago Es Fíjense Es como que La voy pellizcando ¿Sí? Y le voy sacando Lo que Lo que a mi me sobre Lo pellizco así Y después Simplemente Vuelvo a acomodar Para que me quede Bien adentro del molde Y hacemos lo mismo Que con la otra Voy a apoyar En una superficie Que esté plana Para darle La base plana Justamente Que necesito Si está muy bueno Este molde La base plana Que necesito Para pegar Después En mi maceta Miren Voy a ir retirando Y estas Este sobrante Por ahí Que nos puede quedar Lo que hago Es llevarlo Hacia atrás Ahí Fíjense Sara Sánchez De La Plata Muchas gracias Manos con arte Sí Tengo los moldes A la venta Tengo los moldes A la venta Tengo los productos De monitor Artística Soy punto de venta De monitor Y de Azul láser De sello azul láser Así es Donde quieras Te puedes llegar Aquí por el taller Bueno Tengo Mi Cuerdita O mi Soguita Ahora les explico Para que no me vayan a afectar Y me he olvidado Una esteca Sí Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a colocarle Cola Así Toda Toda La superficie Recuerden No dejemos Ninguna Ningun pedacito De De nuestro De nuestro Trabajo Sin Sin Pegamento Porque después Se va a abrir Y lo que voy a hacer En este caso Es colocarlo En el borde Ahí Fíjense Fíjense Cómo va cambiando Esta sería La maceta Original Pero que ustedes Pueden comprar Cómo va cambiando Ya Nuestra Nuestra maceta ¿Sí? Y ahora Vamos a convertir Más linda Todavía Vamos a hacer Más linda A ver Gaby Gaby de Marco Muchas gracias Gaby Un beso enorme Qué honor Que nos acompañen Muchas gracias Genia Gaby Bueno Entonces lo que hacemos Es Colocar Lo que hemos hecho Perdón Es colocar Esta moldura Y colocar Esta otra Moldurita Que sería De una De una cuerda Si no tenemos La moldura Por ejemplo En el caso este Bueno esta Es un poquito Más complicada De imitar Pero Si lo pueden hacer Con algunas Formitas Redondeadas Yo lo mostro Rápido Porque no me reten No me reten No me reten Me apuro En el caso Por ejemplo De que nosotros No tengamos El El molde De la flor de lis Lo que vamos a hacer Acabo de manchar La porcelana Ustedes no vean eso Estaba manchado Algo aquí Si, si Lo puedes hacer Mira ahora te muestro Supongamos Vamos a hacer una bolita Voy a amasar Formando una gota Por supuesto No nos va a salir igual Pero no va a salir Una forma Y lo que voy a hacer Es Hundir ahí Si Voy a aplanar aquí Y vamos a tratar De buscarle La vuelta Para que nos quede Prolijo Vamos a cortar aquí Ahí Perfecto Y lo que vamos a hacer Ahora es Voy a hacer Unos rollitos Que sean Que no sean tan finitos Si Y lo que voy a hacer Es Enrollar de un lado Y enrollar del otro Fíjense Ahora les muestro Si Como si fuera una Una S Algo así Y lo que podemos hacer Es O pegarlo Alrededor Alrededor Ahí se ve bien Pegarlo Al costado De este Tipo De moldurita Que hemos hecho Hacemos otra Rápido Gracias Gaby Soy tu fan Gaby De una te digo Vamos a Doblar ahí Y vamos a doblar aquí Si Ahí nos quedan ¿Ves? Como esta S Podemos también Pegarla Simplemente Este diría Para el otro lado Así Así Y podemos formar Vamos a hacer este mejor No me está gustando mucho Como queda Y vamos a formar Lo que sería Como un Corazoncito Me he olvidado Las estecas Más allá Así que no las puedo ir a traer Pero bueno Vamos a aplanar aquí Es una gotita aplanada Fíjense Lo que voy a hacer Ahí he marcado con la tijera Ni siquiera Esteca tengo Porque me lo he olvidado Allá De aquí las veo Pero no las puedo traer Ahí fíjense Entonces lo que hacemos Es simplemente Pegamos De este lado Y pegamos Al lado contrario Sería este así Ahí me gusta más Si Fíjense Ahí Nos queda Por supuesto Ustedes lo hacen Bien prolijo Despacito Yo me estoy apurando Porque tengo todavía Mucho que Que explicarle Si Ahí Y fíjense Que quedaría Bastante bonito Colocado En la maceta Si A ver Lo voy a poner bien Porque si no parece Una cosa Ahí Ahí fíjense Si Bueno Se quiere quedar Bueno Esa es la idea Más o menos Que puedan Eh Beso enorme Gaby Gracias Que puedan Hacer cualquier tipo De moldura Con 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 las manos Sin necesidad del molde En caso de que no lo tengan Vamos a estirar Eh La masa Así Vamos a formar un rollito Ahí se se mueve un poco Perdón Lo ideal sería con una esteca Pero si no tienen esteca Lo que van a hacer Es A ver si yo tengo Por acá Algunas Y No No hay ninguna Pero bueno Tengo un pincel finito Fíjense Súper finito Y lo que voy a hacer Es Voy a hacer Rodar El pincel No se se alcanza a ver en ahí Lo que hago es Hacer rodar el pincel Junto con la porcelana O sea Junto con el rollito Va girando Vengo más para acá Así pueden ver Fíjense que va girando Y lo pongo un poquito En diagonal Así Ahora les muestro Cuanto lo unen Lo que ustedes quieran marcar Que tan ancho lo quieren Esto lo van manejando ustedes Cuanto más Eh En Cuanto más Abierto lo pongan al pincel Más grande va a ser La separación De De los De los Que serían los cositos de la soga No se como se llamarán Pero Entonces lo que hacemos después Es Podemos hacer dos goles Lo podemos pegar así nada más Pero va a quedar Sobresaliendo mucho No me gusta tanto así Y si no con una tijera Un poquito de paciencia Lo cortamos por la mitad Ahora sigo chicos Nada más que les quería mostrar Que en el caso de que no tengan molde Igual lo pueden hacer Si Lo cortamos por la mitad No va a quedar una superficie plana Y ahí si la podemos pegar En nuestra maceta Y fíjense que queda un detalle Muy muy Parecido No sé si la luz ahí lo alcanzan A ver A ver Me muevo un poquito por acá Perfecto Queda un detalle Muy parecido A lo que hemos generado Con el molde En caso de que no tengan el molde ¿Si? Muchas gracias 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 Muchas gracias Bueno Ahora vamos a trabajar Con los sellos De azul láser ¿Si? Rapidito Azul láser y diseño Tienen unos sellos Preciosos Los consiguen en ámbar Y sumos creativos también Yo voy a usar este Que dice Garden Voy a colocarle Un poquito De desmoldante A mi sello Y voy a colocar Un poco de desmoldante En la mesa Y con un pincelito Que lo tengo ya Lo uso únicamente Para esto Porque después queda como Un poquito grasoso Así que busquen un pincelito Que sea O que ya no usen Este es uno De cerdas duras Que es económico Lo compran En cualquier Muchas gracias Hola Cris Muchas gracias Por acompañarme Gracias por la invitación Muy muy feliz De estar aquí Vamos a estirar la masa Yo tengo Este palito De amasar Que tiene estos topecitos Que me indica Cuán El grosor Digamos de la masa Este tendría 5 3 milímetros Perdón Y este tiene 1 1 y medio Más o menos Si no lo tienen No hay problema Yo sé que ustedes Saben hacer Yo no Respetar el grosor Fíjense ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer Es tomamos el sello Muy bien Muy bien Marina Muchas gracias Voy a tomar el sello Voy a hacer un poquito De presión Con la masa A mí me gusta A mí me gusta hacer un poquito De presión con los dedos También Sobre todo En la parte Donde tiene La palabra O la escritura Que quede bien bien Porque este es un sello De Alto relieve Así que Vamos a ver Fíjense Queda Perfecto Fíjense El diseño Queda copiado Pero perfecto Y simplemente Voy a tomar Una tijerita Y voy a cortar Ahí también Fíjense Que Es súper fácil Les paso otro tip Después Me voy a No sé Me van a dejar Sin tips Un poquito De desmoldante O el aceite Que tengan Para el aceite Para bebé O el aceite De la cocina Le ponen a la tijera Sin cortarse Por favor Sin cortarse Después me van a retar Le ponen así Y eso hace Que la tijera No se pegue O sea La tijera No quede con porcelana Cuando yo voy a cortar Fíjense Como la corto Y la tijera No se me pega Así También pueden usar Fécula De maíz Que sería maicena ¿Cuál es el problema Que tiene la maicena? Primero Endurece la masa Si la usamos en cantidad Y segundo Que si nosotros Colocamos Por ejemplo En este caso En el molde Que tiene Que es bajo relieve Y tiene Las hendiduras Aquí donde está la palabra Por ahí La maicena Ocupa ese lugar Y no sale bien El diseño Después del sello Cuando Lo sacamos Entonces Por ahí prefiero Que sea Como les decía Aceite para bebé O aceite de cocina El que viene El que viene En agresor Vamos A Emprolijar Aquí todas las puntas Simplemente así Acariciando Con las manos Si Y ahí ya me queda Si Excelente Excelente Lo sello azul Y me queda Fíjese La chapita Que es La que yo Voy a colocar Ahora En mi Tablita Si Bueno Vamos a dejar Esto por acá Y les voy a mostrar Como queda Si Bueno Esta sería la tablita Está ya con La pintura A la A la A la A la tiza En color agua marina Muchas gracias Javi Si Vamos pasando Todos los tips Y Ya tiene la platita Si usted se fija Que está Está sequita La he preparado antes Para poder Darle la clase Y fíjense Este detalle Que está Genial Que tiene aquí abajo Que está realizado Con Un esténcil Si Con un esténcil Cualquiera que ustedes tengan Y El texturador De Monitor Este es un texturador Medio Si ustedes se fijan O si le alcanzan A ver A ver Ahí podemos ver Queda jugoso Queda genial La textura La verdad Que es Increíble Si La verdad Que pensaba Pintarlo Pero después Cuando he visto La textura Que Que quedaban Que quedaba He dicho No, no, no No lo pintamos Fíjense Es como Es como Un poquito arenoso No se asusten Cuando lo compren ¿Se lavan los sellos? Me pregunta Lidia Como si se lavan Una vez que lo uso No Ya vienen Ya vienen Este Ya vienen Lavados los sellos de azul Ahora si lo uso Con pintura Si Ahí lo tienes que lavar Si lo usas con porcelana No, no lo lavas Si lo usas O sea Si lo usas Para estampar Digamos Para colocar pintura Y estamparlo En una superficie Si Ahí lo tienes que lavar Bueno Les explico rapidito El tema del texturador Directamente Tomamos una espátula Sacamos texturador Aplicamos Sobre el stencil Retiramos Y nos va a quedar Esta textura Marcada Les voy a hacer un pedacito Aquí Para que vean Si no va a decir Todo Ha Atraído el profe Y ha adelantado Tomamos Un poquito Del texturador Voy a aplicar Escuchen que hace Sujito Como si fuera Que tiene arena Si Vamos a tratar De no salirnos De los bordes Y el sobrante Volvemos Al Pote Por supuesto No desperdiciamos Nada Y ahí Fíjense Simplemente Vamos a tapar Vamos a sacar Simplemente Fíjense Que tengo El stencil A ver Todo blanco Encima es Tengo el stencil Lo voy a retirar Ahí está Ahí lo retiramos Al stencil A ver si que la ve De aquí Y ya me queda Fíjense El diseño De De estas De esta guarda Si Realizado con el texturador Y queda bastante jugoso Queda muy 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 lindo Si Bueno Vamos al siguiente paso Una vez que yo ya tengo hecha Mi macetita así Esta maceta yo la quiero colocar Aquí Debajo de mi chapita Y le he agregado Aquí abajo Este detalle Del Del stencil Lo que vamos a hacer En este caso Yo he elegido el color Turquesa De pintura Latiza de monitor Vamos a pintar Vamos a pintar Con esponja Nuestra Nuestra Macetita con porcelana Una vez que esté seco ¿Si? La pintamos La primera capa Va con esponja La segunda capa La podemos aplicar Ya con pincel Y nos va a quedar Fíjense Así Vamos a hacer Repaso Rapidito Rapidito Partimos de esta base Lijamos un poquito Colocamos las molduras Hecha a mano Con molde Con lo que tengamos Y después damos Dos manos De pintura A la tiza En este caso Es color turquesa De monitor La verdad Que genial Cubre genial Con una mano Lo cubre genial Pero bueno Yo he querido Darle dos manos Y ahí la tenemos ya Si la verdad Que lindo Muy muy lindo Y fíjense Que lindo Que contrasta Con el color Agua marina ¿Si? Queda espectacular Bueno Yo lo que voy a hacer Es Vamos a retirar De aquí Y voy a tomar Un pincel En este caso Voy a tomar este pincel Voy a Muchas gracias Yolanda Muchas gracias Me encanta Que les guste La explicación Porque para eso Estamos los profes Voy a tomar Directamente Fíjense Esta pintura A la tiza Color turquesa Y voy a comenzar A pintar Mi plaquita O mi chapita Que la he hecho Hoy A la Siesta Y la he dejado Olear un poquito Aquí En la parte de adelante No me preocupo tanto Si me voy a Tomar el trabajo En los bordes Para tratar De no De no manchar Me ayudo con un poquito De agua Si veo que necesito Ahí vamos a ir cubriendo Cualquier duda que tengan Me preguntan Si no la leo Vuelven a preguntarme Si la verdad Si la verdad Que el color Precioso 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 Voy a tomar Ahí Y en los bordes Voy a ir Con el pincel Como de costadito Si Sin manchar Mi trabajo Por eso prefiero Que el pincel No tenga Mucha carga Ni tenga Mucha cantidad De agua Para evitar Que chorre O sea Que se me vaya La pintura Hacia donde No No quiero Cuando está un poquito Más espesa Es como Que yo ahora puedo Dirigir un poquito más Voy a pintar Toda Toda la chapita Ahí ya me voy Apurando No sé En que hora es Bueno Esto es súper sencillo Ahí ya me quedaría Cubierta La plaquita No ven mi cara Cuando pinto Porque siempre Hago cara Así que Bueno Ahí listo Ahí me quedó La plaquita Pintada Y Tengo ya La maceta Pintada Con dos Manos De Pintura Latiza Turquesa En este caso Ahora Vamos a Levantar O aumentar Los detalles De De nuestra maceta Para eso voy a usar Un pincel Es un pincel De cerda dura Redondo Taponador También le dicen 20 43 Uh No apuramos Se puede pintar Antes de pegarlo Si Lo puedes pintar Antes de pegarlo No hay ningún problema A la porza También la puedes Teñir En el caso Que vos quieras Pero No hay ningún problema En que lo pintes Antes Voy a tomar En este caso Pintura Latiza Color Cemento Y vamos a hacer Una técnica Si 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 Sandra Se puede Dejar secar Y después La pegas Vamos a hacer Una técnica Que se llama Pincel seco Ahí está la profecaría Que dice Que el pincel seco Es seco de todo Seco de pintura Seco de agua Seco de todo Ah miren Lo que hacemos Es Cargamos Ahí A ver Ahí se ve bien Cargamos Y descargo En un papelito En una tela Que tengan Los shins Viejitos Son ideales Para esto Buenísimo Incorporar Un varón Ah Muchas gracias Gracias Y miren Lo que vamos a hacer Aquí como la plaquita Yo la tengo Más o menos Seca Lo que vamos a hacer Es Me voy a asegurar Que mi pincel Este bien seco Y voy a comenzar Como A pasarle Como raspando Si Ahí le voy a mostrar Ahí Y voy a resaltar La superficie O sea Los salientes De mi Trabajo Lo mismo Voy a hacer cargo Un poquito De nuevo Voy a descargar Asegúrense De descargar Bien Porque por ahí Uno En el apuro No descarga Y Super seco Ese Garvey Si así es Miren No pinta nada Fíjense Seco seco Le pasamos Le pasamos ¿Cuánto le paso La pregunta Del millón? Cuanto Ustedes quieran Y hasta Que ustedes vean Que digan Bueno Ahí ha quedado lindo Ahí me gusta Perfecto Ahí es Voy a pasarle También En algunos sectores De la maceta Y también Tengo que hacer El mismo trabajo En mi plaquita Pero la vamos a dejar O secar un poquito Porque recuerden Recién Recién La acabamos De pintar ¿Sí? Fíjense que estoy pasando así A donde a mí me guste Donde tengo ganas De resaltar un poquito más Voy a pasar Fíjense Cómo vamos Creando O sea Cambiando Digamos El aspecto Creando texturas Y este color Cemento Que queda Genial Con el color Este agua marina Me ha encantado La verdad La combinación Bueno Ahí Voy a ir pasando ¿Sí? Así es como Nos va quedando Vamos a tomar Ahora Un poquito Muchas gracias Desde Chile La Rioja Un beso enorme Voy a tomar Un poquito De acrílico Marron Otoño ¿Sí? Ahí les muestro Esperen Voy a tomar Primero un poquito De blanco Porque después Una vez Que el pincel Este manchado No quiero volver Al blanco Voy a tomar Un poquito De blanco También Con pincel seco Y voy a resaltar Pero aquí Menos ¿Sí? Voy a usar Así En algunos lados O sea Menos Que el color Cemente Que he usado Antes Porque vamos A aumentar Luces En algunos Sectores Pero ya Menos Que en el anterior Fíjense ¿Sí? Ahí levantamos Más todavía Lo mismo Vamos a hacer En la plaquita A ver Déjenme ver Si está seca No Le falta un poquito No quiero usar Secador Porque vamos a hacer Un lío Vamos a dejar Que se seque Solo un ratito Mientras tanto Vamos a usar Un acrílico El acrílico Color En marrón otoño Y vamos a hacer La misma La misma técnica O sea Es lo mismo Voy a buscar Pero Ya no lo voy a aplicar Encima De mi De mi Muchas gracias Cari Genia La reina Del pincel seco Es Cari Voy a Usar Un color Mayor Otoño Y lo que voy a hacer Es pasarle Por ejemplo Aquí abajo Que es Donde el tiempo Digamos Iría marcando Por ahí Podemos usar Un pincel Un poquito Más finito Que el anterior Por ahí Estaría genial Ahora les muestro Ahí Vamos a ir pasando Y vamos generando Luces Y sombras ¿Sí? Y también le damos Ese aspecto Un poquito De envejecido Fíjense ¿Sí? Es apenas Es muy 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 suave Eso tenemos Que cuidar Que sea suave El contraste De los colores Cuando creamos Luces y sombras Porque si no Queda Chocante A ver Vamos a ver Si la plaquita Está Vamos a suponer Que sí Voy a limpiar Bien mi pincel Fíjense Que el pincel Ni siquiera Lo he lavado Voy a tomar El color Cemento Y ahí Voy a comenzar A pasar En la parte De la plaquita Sobre todo En los bordes Para resaltarlos Bueno Aquí se me ha mezclado Un poquito Con el color Marron No me desagrada Al contrario Me gusta Como queda Crea un contraste Bastante lindo Fíjense ¿Sí? Y resalta Bien la palabra Garden Ahí les muestro Porque la luz Por ahí no me ayuda Seco Seco Así es Bueno Después Lo que también Podemos hacer Es tomar El color Cemento También Con la misma Técnica Y comenzar A darle Un poquito A nuestra Madera Que es Como para sacarle Un poco Lo plano Digamos A mi Por ahí Lo que es Plano Plano No me gusta Tanto Como queda Así que Lo que hago Es como Simplemente Lo mismo Directamente Voy a buscar A ver Voy a descargar Aquí Porque Ahí está Y voy a ir buscando Pues Podemos pasar También aquí Por cerca De la moldura Como para Integrarlo Al trabajo ¿Sí? Vamos pasándole así Con la misma Técnica Como les digo Del pincel seco Y también Vamos dándole Un aspecto Como más Avegentado Si quieren Pueden hacerle Un decapado También en el borde Si Si seguro Pasamos la foto Del terminado Poder hacerle un decapado También en el borde Si quisieran También quedaría Muy lindo Y ahora Lo que vamos a hacer Aquí Por ejemplo Ahora les muestro ¿Sí? Fíjense Que es apenas Como envejecer Un poquito Los bordes ¿Sí? Para generar Esta Este efecto Como vintage O O envejecido Que queda Genial También si ustedes quieren Pueden usar En este caso Por ejemplo Es Metal en pasta Color plateado Le podemos pasar Un poquito Apenas Voy a tomar así Muy poquita cantidad Fíjense con el dedo Apenas Muy poquita cantidad Y lo que voy a hacer Es Destacar Por ejemplo Aquí La palabra garden Como si fueran Los tornillitos De 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 la chapita Simulando Como si la chapita Sería Metálica Ahí todavía Levantamos Vamos a pasar Con un ratito Y levantamos Un poquito más El trabajo Ahí saco Lo que me parece Que sobra Un poquito Sí Ahí fíjense Y bueno Y ahora viene La última parte Vamos a tomar Ah Les quería comentar Aquí Y la madera Tiene Dos agujeritos Están hechos A cuatro centímetros Están hechos Con un Taladro Si ustedes no tienen Puede ser un clavo Lo clavan Y lo vuelven a sacar Y a la macetita Le he realizado Los dos agujeritos También A cuatro centímetros De distancia Y lo que voy a hacer Es que voy a tomar Un alambre Si Este es un alambre Finito Galvanizado Y lo voy a colocar Por mi maceta Ahí Voy a hacer Que me quede bien tirante Recuerden que aquí Vamos a poner una plantita Que quede bien agallado Aquí Y lo que voy a hacer Ahora Fíjense Me quedan ahí Los dos alambres Ya han pasado Por la macetita Si Y lo vamos a pasar Por la maderita Bueno Con la zurda Está complicado Yo soy derecho Ahí está Ahí pasa por la maderita La hacemos pasar Y lo que hacemos ahora Es Aquí atrás Voy a presionar Fíjense que yo Con esta mano Presiono el alambre Aquí lo voy a cruzar Y voy a ajustar Tenía por ahí Una pinza No sé dónde Pero bueno Ajustamos Lo más que podemos Si no pueden Con la mano Se ayudan Con una pinza Y fíjense Voy a cortar El sobrante Después con la pinza Y me va a quedar así El trabajo Terminado Por supuesto Aquí faltaría La estrella La estrella Que sería Nuestra plantita Así que bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado Este es el trabajo Terminado Espero que les guste Como les decía Ustedes han visto Que es súper fácil De realizar Es muy sencillo Cualquier duda Que tengan Me pueden Escribir a mí Pueden escribir A la página Artística Monitor Le vamos a contestar Le damos La respuesta De cualquier Cualquier producto Que necesiten O cualquier duda Que tengan Para eso Estamos los profes Así que lo que necesiten Para eso estamos Muchísimas gracias A Artística Monitor La verdad Que es un placer Que me acompañen Y compartir un poquito Con ustedes Súper súper fácil El proyecto Que hagan Hagan muchos Para el día de la madre Muy bueno Muchas gracias Y como les decía Los colores Pueden elegirlos ustedes Pueden ir intercambiando Un beso enorme A todos Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Por acompañarme La verdad Que se siente Muchísimo el cariño Muchas gracias Artística Monitor De nuevo Cristina Esperante Por confiar en mí Y bueno Seguramente Nos vamos a volver a ver Así que bueno Ustedes pidan Pidan ahí Artística Monitor Que vayamos Otra vez en vivo Y cuando Así lo decidan Vamos a estar Muchísimas Muchísimas gracias Sí, sí Siempre Tiramos tips ahí Ya saben No tiren la porte Se se pone durita Y la rescatamos Como sea Un beso Enorme a todos Pasen muy lindo Que tengan muy Muy buen Fin de semana largo Aquí en Argentina Y bueno Nos estamos viendo Sí Sí La verdad que sí Ideal para regalarlo El día de la madre O para regalar O para decorar Sus casas También Y como les decía Recuerden que pueden utilizar Potecitos del queso Así que no me tiren Los potecitos Bueno Un beso enorme Muchas gracias a todos Potecitos del queso Potecitos del queso